Buenos días mi gente, el día de hoy vamos a preparar de desayunar Bueno, empecé preparando como el almuerzo, bueno la comida y ahorita voy a hacer el almuerzo porque ese va a estar más rápido Porque ahorita voy a tener que ir a hacer unas cosas, a ver si puedo Aquí miren ya tengo leche clavos y pimientas y ajo Y una cebolla, ya tengo todo esto mixteado para ahorita Que les puedo decir, molerlo con la salsa que voy a hacer, una salsita verde con tomate rojo Para que puse la del sabor A ver que tal me queda ahorita, yo creo que me va a quedar bien bueno Mira aquí ya Ya, ya no esperaba que se consuma Y se va a dorar sola Bueno pues aquí ya, este ya se le consumió el agüita, ya empezó a soltar aceite Le echamos un poquitito porque aquí uno de los chavalones dice que le gusta con mucho aceite Con que no te suelte pero un burro Y aquí ya tenemos aquí ya la salsita bien Ahorita vamos a hacer un chilito con huevo Y bueno este ya se está preparando también Es que quiero dejar todo listo Para si llego de rápido No tener tantos perficios Miren aquí ya estoy haciendo las tortillitas hechas a mano mi gente Para que vean Dicen ay ese no sabe hacer nada No que jeje Quemaditas para que no te chupe la bruja pa Quemaditas para que no te chupe la bruja Y le seguimos con más tribal Ay no más Miren no más Que 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 Pobres pero humildes Miren que se les esponjen así No, no, no pa Casi nadie viejo Miren no más Se están esponjando Quemaditas y lo que sea pero esponjaditas Si me gustan a mi Miren no más A ver Esta tú no la tienes Miren no más como nos está quedando Pruébalo, pruébalo A ver si está bueno Pruébalo Cuidado porque está caliente Tú me dices A ver qué tal me quedó No le eches tanto Ay Eriquita Se calga Bueno está bien Ay acá las tortillas Amar Ay mi gente Les digo pues me descuido De una costa Se me hace otra costa Se les deja más tiempo de un lado Para que luego se les esponjen así Miren Como esta Se va a empezar a esponjar así Ya vieron mi gente Y esta también se tiene que esponjar Ahí está ¿Eh? ¿Cómo ven? ¿Está bueno o no? Está rico Está rica A ver Está rica Sí ¿Y qué pasó pues con tus Fake leches y todo eso? Ocho Ya Erika ya se le cayó la belleza Dice Va a ir otra vez No, no, no No, no Mira le voy a dar un pedacito a Erika De contrabando Porque Está bueno Dice Tapa ley por favor Ay, ay, ay Mira ya se me quemó otra Ten Mira nomás Bueno y que Diosito me lo sé Miren cómo se me va a esponjar esa ¿Eh? Ser hombre no te quita nada Al contrario Miren nomás Qué chulada Miren ¿A poco no es bonito? Miren nomás Que se te esponjen la tortillita Y todo Miren Miren Porque ser hombre no tiene nada de malo Miren Al contrario Miren qué bonito Se esponja la tortillita Así tiene que ser nomás Nada más ni nada menos Bueno Miren nomás Aquí tenemos de este lado el huevo Que ya nos está En un domingo Uuuu Agradable Aquí Domingo Marte 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 Sí Miren nomás Miren nomás Qué bonita se ve la tortita Esta de huevo Pero ya le vamos a poner Lo que es el chile Para que agarre Color y sabor Sabroso Algo bien Ay acá mis tortillitas Que me están saliendo muy buenas También No es por presumir Pero Guapo Soltero Con troca No 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 vieja Qué más quieren No les digo Pues Era una broma No se la van a creer No me van a asesinar A mí por ahí Por decir eso Pero sí Miren nomás Aquí vamos a Servirnos un platito De De comida ¿Verdad? Este Estamos aquí A ver si Si me quedó Toda buena Voy a probar Todas A ver Cuál está buena Miren Son las costillitas De puerco Lamentadas Costillitas Pues Vamos a echarle Si Si se ve que va a estar Güey Como una mi gente Les voy a decir algo Vamos a probar esto Güey Ya lo probé Un poquito Y estoy diciendo yo Que está bueno ¿Verdad? Pero como hoy Es el primer día Sin coca Este Tiene un año Que no tomo coca Desde el 2023 ¿Neta? Estaba de ser 2024 Vamos a probar esto ¿Quién se Avienta la misión? ¿Qué? No No Quiero Quiero saber Si está bueno No Si sabía Como cuando Lo hacía Toma Pues no Pero Acocha Pase Si está bueno ¿Verdad? De hecho Yo pensé Que iba a picar Más Pero no 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 pica Ya no vamos A beber Coca Agua Ni que juega Radiadora A mí Trae mi alcohol Es para mí Es para mí Gracias ¿Qué? ¿Qué te hacen? Miren mi gente Ya estamos aquí Ya nos encontramos En el hospital Ahí ya está su mamá Y aquí está el bebé Y vamos a ver Qué tal A ver qué nos dicen Porque la verdad Ay papi ¿Para qué pediste Tener papás? Parece la familia Peluche Con esto Miren Miren Siempre está Re sueño Miren Luego se le nota A mi niño Cuando está Enfermito Miren Está muy triste Papi Miren No está llorando Pero los ojitos Los tiene muy tristes Vea que sí papi Vea que sí Miren ¿A poco no se ve Tristecito? Ay no Yo no sabía Que un hijo Se sentía así Puesto en el corazón ¿Sí saben? Ay mi bebé Monito Es que uno Ya conoce los bebés Uno Uno ya conoce A sus hijos Como yo ya Conozco a mi bebé Yo sé que Él no es así Yo sé Cómo es él Y Ahorita Así como está Sé que Él no es Ese bebé ¿Sí me entienden? Miren Mirenlo Está triste Mirenlo Mirenlo ¿Qué papi? ¿Qué juguete? Me despedí No sé qué hice mal Miren aquí Trae su chupón No lo suelten Él nunca lo deja Miguelito Miguelito ¿Qué estará mirando? Está mirando allá A los niños jugando ¿Qué te dijeron? Que ya me hicieron Un check-in Que ahorita No más me van a hablar Oh, ok La otra clínica O esto ¿Por qué? ¿O qué? No sé Aquí está Ventana ¿Ventanas o qué? No Están ahí sentadas Si no les abran Acá las ventanas ¿Para qué serán? ¿No crees que aquí reciben más gente que allá? ¿No está más grande? ¿Está bien? Sí, sí Y ahí otro bebé Mira Y ves a mí ¿Qué caras hace? Se quiere reír Pero ya se lo paro Y allá creo que es muy creciente Miren el de nosotros ¿Qué maldito? Digo que luego, luego Luego, luego se le Me checa Me checa Pero yo estoy acá ¿Qué? Que luego, luego se le nota al bebé Cuando está enfermito Y lo le hacen muchos Y tienen los ojos bien llorosos ¿Qué crees que le digan? Es que casi como que no le pueden dar medicina Porque todavía está chiquito Aquí no estoy haciendo nada Haciendo nada A mí me van a tener que ir viviendo ese pobre señor ¿A ti de dónde dijeron que fueras? Que me sentaras Y ahorita me va a ir aquí Y ahorita me llamamos ¿Te gustó el chile? ¿Me quedó mejor que la otra vez? ¿Me quedó mejor que la otra vez? No, ya tenía que ir Sueño más que lo que vemos Y todos los días me despierto Pero vos Puedes no lograr Aquí viene mucho Aquí viene mucho ¿Cómo te sabes? Porque lo vi en el video Ah, sí ¿Qué creen? Me quité las pestañas Y me quité las pestañas Pero las Las mías ¿Y si lo sacamos? ¿Qué creen? Sí ¿Qué creen? Me lo sacamos ¿Qué creen? ¿Qué creen? Me lo sacamos ¿Qué creen? ¿Lo cargas o lo cargo? ¿Lo cargas? Oigan 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 Se siente triste, ¿verdad? Gíralo, gíralo, ¿cómo se mira? A ver, ponlo para acá Miren Miren nomás cómo se mira estrenando Se mira bien bonito Se mira bien bonito Estos son para que metan las manitas Así ¿Y por qué no se los pones? Porque ahorita venían jugando con los juguetes Este guachi tiene algo bueno Que todo lo que le pongan se le mira bonito Aunque sea simple Él lo hace ver bonito ¿Verdad que sí? ¿Cómo, Ana? Aquí también Este... Él jugaba soccer conmigo ¿En el parque? No En la escuela Y una vez me iba a pelear con él Es que yo era bien bravo para jugar Es que yo era bien sucio pues La neta yo jugaba bien sucio mi gente Yo cuando jugaba fútbol era muy... Yo cuando jugaba fútbol era muy... Muy arrebatado Se escuchaban las patadas Mero que me daba Pero con los demás No al balón Yo me daba parejo Parejo Yo no era de... Que buscaba salvarlo Ajá, no Es que mira Si tú le tienes miedo a los demás Los demás te van a agarrar de menso Como yo estaba chiquito Yo no podía dejarme meter miedo No, no, no Señora Se le quedas bien No, mejor pónsele Tengo un peludo Ay, qué heredito Dicen que cuando A ver, voltearlo Ya se le ven los remolinos Dicen que cuando Tienen hartos remolinos Tienen dos, creo Es que va a ser Mero, mero Malo el guache Tú vas a ser malo Vas a ser bueno, papi Ey Juan Pablo Segundo No le des besos Porque te vas a enfermar Ay Bueno, ya checaron al bebé Ya lo pesaron ¿Cuánto pesó? Diez... Diecinueve Diecinueve ¿Y cuánto midió? Veintiséis y medio Pulgar No Sí Ay, mi guachi Ya está más Ya midi más de dos pies Ya casi Su papá mide cinco Y ya mide dos pies Y miren Cómo se le ven los ojitos Mira Mira cómo le da Pero lo acuesta ni llora Quiero estar parado Enfermo No, parado Con la lengüita De fuera Amigo, esa negüita Esa negüita Esa negüita A ver la lengua Saca la lengua Saca la lengua Saca la... Ay, qué bonita la lengua Bueno, pues ahorita Vamos a esperar A ver qué nos dice La enfermera Porque ahorita No, la doctora Porque la que nos atendió Ahorita fue la enfermera Y este A ver qué nos dice Lo bueno que aquí Tenemos Mary Kay Y beneficios así Como diferentes Porque Pues qué les puedo decir Este Qué bueno que aquí El gobierno ayuda mucho Porque si no Hubiera Muchos Erika, cómo dices Que tú quieres al niño Cómo dices Que quieres al niño Flaca Como una vaca ¿Cómo? Mucho Óyeme Como que te miras tú también Un poquito más No sé Como si no hubieras dormido también No te miras como amarilla No te miras normal ¿Amarilla? Sí Pues mala O será aquí el color Porque el niño se ve igual Ah, esa es la luz Tú no Yo me miro Más bueno Güero Chapeado Miren mi gente Vinimos aquí a la casa Y le vine a pegar la trail aquí Ay no Qué feo se siente La neta Miren cómo va Mi troca de arranada La neta Esto sí es un detalle Que Pues pa' qué se los cuento Se siente triste Pero Se tiene que hacer No hay de otra No hay de otra Chavalada Este muchacho Parece que no mira Lo que anda haciendo Nunca Porque siempre Está bien perdido El vato Bien perdido El vato Siempre Pero pues así es Él Ah Qué le podemos hacer Esta es la de los frenos Miren nomás Bueno pues Ya estamos listos Ya nos vamos Miren nomás Pobre de mi troca Miren nomás Mi gente Se nos des A ver Pachurule A ver si levanta Se nos des Se nos des Descargó La de esta De la trailer Pero Miren nomás Ahorita vamos a ver A ver si sí levanta O no levanta Ah va a cargar Va a cargar Hace ratito Si levantó Bien Hasta donde Es lo más difícil Miren nomás Estamos en el Dump Está solo Una alma Nomás ahí Y siempre que veníamos Aquí estaba Hasta el tope La neta A ver Dale una Pachurrona Ya Te da miedo Joto Déjala que cargue Un poquito Ya A ver Deja Checo Que todo Este bien Miren nomás Ay papá Me imagino Que lo cargaron Hasta el tope Esta pobrecita Miren Hasta chueca Se ve De las llantas Dale 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 Miren Pobre de mi troca Miren como viene De agachada Miren este Pues es el camión Este dompea Más fácil Aquí le echamos Muy en poquito La verdad No le echamos mucho Viene yo creo que Medio o menos Pero pues Siren Que chulada Como se dompea De fácil Ay cabrón Ay cabrón Poquito para enfrente Frenale Más para enfrente Miren nomás No Si Si traía Más para enfrente Cocho Ahí está Ya 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 va a llover Ya va a llover Que bueno Gracias a Dios Se ocupa el agua Para que Los palos crezcan Fuertes y sanos Como yo Ay 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 Vamos a ver Se cayó todo Si Está limpio Miren Que poquitito Se ve aquí Traía el doble Esa Traía Vamos a comer Ahorita Un Un huevito La neta El huevito No me quedó Tan bueno Como el chile Así que Veas el rato O si te gustó Pues Está bueno Eso me dicen Para que les cocine Voy aprendiendo Voy aprendiendo La neta No cocino La neta Es mi primera vez Que hago un chile Con huevo Miren Allá tenemos Al mero Papirrin Miren Miren Aquí andamos Quitando Lo que nos dijo El cliente Gracias a Dios 3 de Diciembre Y aquí andamos Miren Tiene buena moto el vato, quieren ya le quitamos allá un montón, otro montón allá y allá y pues ahí también, pero pues no quiere que le quiten mucho y aquí ya les traje de comer a los muchachos la tuya es la de grilled chicken, no la tuya es la de sweet bacon and burger la mía, la tuya es la de spicy y la tuya esta no, esta no ese es el el día de hoy recibí una llamada de de mi hermana Arismel y este me dijo que si podía venir a hacerle un favor a dejarle unas cosas y yo vine y yo no sabía bien que que estaba tramando ella pero dice ya lo abriste o lo vas a abrir ya esta rentado no vas a tener un contrato ella esta rentando otra cocinita aquí aquí estamos ubicados en East Dallas o West Dallas South Dallas aquí por la feria de 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 Dallas aquí cerquita del centro como a 5 minutos o 10 del centro unos 5 o menos unos 5 minutos del centro de Dallas aquí estamos ubicados miren todo esto casi ya no sirve esta no sirve aquella creo que tampoco la vamos a comprar aquella también se va a comprar esta pues ya no sirve pero esta parrilla pues se ve buena todavía y ese es un trabajo pero 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 primero que nada hay que reconocer que hay baño si si funciona bueno tiene su baño tiene aquí un cuarto como que este va a estar más privado que el otro ah pero esta también es de la tienda y lo malo es que esta no es una generación bueno pero esta más grande aquí no si esta más amplio bueno ya 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 si no somos así nosotros son por las personas que no hablan español ah para que quieres aquí a Cenicienta todos que han llegado a ver o sea Cenicienta porque te trae limpiando te trae lavando todo pues es que mi cuñado él si habla inglés él si habla inglés si por eso una una naca se complementa con otro solo así si pues y marina te lo buscan un que no se que hoy en día mira la neta que chulada cuando cuando a ti te falta algo pero alguien más lo tiene verdad si porque a mi yo siento que bueno mejor no digo nada mejor me caigo pero dile a la gente que usted no es que ok siempre para las cosas se ocupan dos personas si uno que lo piensa y el otro se encarga y uno dice no pero ese güey nomás lo va a pensar y el otro lo va a hacer ok si tú crees que por hacerlo puedes pensarlo piénsalo tú primero y toma acción no es lo mismo si me entiendes entonces si tú le ayudas a ella ella va a tener la manera de pensar en hacer otra cosa más si entonces te motiva te motiva a hacer más cosas pero me está motivando a él aquí quién él por lo mismo porque él sabe que tú puedes si pero yo me andaba rajando se podría decir es que irá pone tú cuánto vas a invertir ahorita no digas cantidad de edad lo que sea si le ganas o le pierdes tiene la experiencia de que ya aprendiste algo nuevo te queda la lección de tu vida y ya sabes que para el siguiente ya sabes qué más necesitas realmente buscar tú piensas que yo para agarrar la maquinaria que tengo fue la primera coche me robaron como 15 mil dólares perdiste tal vez agarrabas cosas agarraba cosas que no tú sabes agarraba cosas mi gente que no me servían ¿cuándo vas a comprar unos mil cuánto vale esto? yo creo que ahorita no nuevo 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 ¿como 800? ¿1,000? ¿1,000 o sí? ¿1,000 o sí? a 13 o 15 mil dólares no se compara en lo que yo ¿y te robaron? sí, a mí sí no me robaron yo sabía y sirve pero no a mí no me sirve es como que tú quieras aquí ¿cómo te diré? como que tú quieres vender tortillas ajá y al lado de ti se pone una tortillera que las hace como mi tía allá la del centro y tú a mano ¿quién va a ganar? a penas empezando ¿quién va a ganar? ella fuerzas y no es que uno quiera acelerarse ni que yo ande hablando acelerado yo nomás hablo lo que uno vive ustedes tienen otras experiencias arriesgarse mira arriesgarse es parte del éxito como ahí sabes si no te ves el que no arriesga no gana el que no arriesga no gana no pierdes nada pero tampoco nunca a ver aquí diles algo no eso es lo que le digo Cesarín el que no arriesga no gana nunca pierdes nada pero nunca tienes nada tampoco si no me toco creo que me ensucié ya estuvo limpio si no me importa como que ya vienes engrasado vengo del jale yo también ando trabajando mi gente yo la neta ocupo cortarme el cabello yo no pues no he ido mira como no he ido no me lo he cortado pero nomás me lo voy a cortar de los lados es que también me dijo Dani que me lo quería cortar ahora tengo muchos ah Dani también lo corta no pero quiere aprender ay Diosito santo ahora tengo muchos candidatos ahorita acabo de ir y allá le está dice que ya hasta se motivaría también ya pues aquí va a ser para ella no sé se aguita se aguita o no no sé que eres ya de ella es porque es diferente a esta área ¿verdad? papá ¿qué tiene de diferente? aquí no come ella no quiere aquí porque ella quiere como para allá para la isla no sé pero tampoco tú cuando te levantas no te apesta no sé pero ella no yo no quiero allá porque allá son puras gordas y hay mucha competencia hay mucha aquí no nosotros ya manejamos alrededor y no hay tantas comida mexicana pero aquí también aquí está lleno de lugares de puros mexicanos aquí aquí acá que feo los identificas de puros raza pura raza como tú de puros mexas como yo no hay tantas pues sí pues sí pues sí porque está cerquita yo estoy yo estoy ayudado pero sí hay ay cómo se dirige disculpen mis amigos es que es que yo es que yo tengo puros seguidores te apuesto que son puros de Centroamérica y tomen los críticos no disculpen mis corazoncitos hermosos yo sé que todos yo sé que todos nos huelen los pedos y que todos cuando se levantan les apesta el hocico igual no no porque todos comen sí es que es la verdad mi gente que todos somos iguales o han visto alguien diferente pues que tenga dos cabezas o tres no ¿verdad? la fibra la fibra la neta me gustó aquí está bien no no pueden hacer más a dónde aquí se mira muy solo no tiene cosas que ajá no y no hay la solita en por eso no a lo que me refiero como que le meten más cosas la tienda se mira vacía si más tiene dos esas cosas no no vas a ver que que se empieza a gustar tu comida tu comida es la que va a venir a traer la clientela bueno aris pues felicidades feliz año nuevo feliz año nuevo ya me retiro yo de la coca-cola de las sabritas de de las hamburguesas de las tortas de las gorditas de los tacos de todo porque vengo con otras metas y una de ellas es bajar la panza a las rodillas está bien no se crean bueno ahí cuídense ahí nos vemos va mañana me hablas va bueno mi gente pues yo ya me voy esa muchacha las trae si las puede la neta que si las trae la neta miren aquí está la malona esperándome pero pues va hasta luego mi gente y aquí le seguimos a ver que sigue